Antes de comenzar con el video te quería recomendar la aplicación de WAP Con la que puedes ganar bastante dinero descargando aplicaciones y juegos desde tu móvil Yo actualmente me encuentro en el top 20 de las personas que más dinero han generado utilizando esta aplicación Así que si tú también quieres ganar dinero en la descripción te dejaré el link del video Y un código que puedes poner para que recibas tu primer pago Hola muy buenas que están antes de los videojuegos Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión androides tengo el agrado de informarles que vamos a ver un increíble título nuevo Para nuestros móviles anual que tiene unas gráficas muy pero muy potentes Unas estupendas gráficas que de verdad como que parece un juego salido de las consolas También utiliza el motor gráfico Unreal Engine 4 que de hecho también lo utilizan muchísimos fantásticos títulos de consolas Así que bueno androides de verdad está súper recomendado este título Vamos a proceder a ver todos los puntos positivos y negativos al final del video Pero antes de comenzar también tenía que mencionarles que no se olviden de participar en el fantástico sorteo de 50 spinners para todos ustedes Ya saben los requisitos tienen que suscribirse a este canal También suscribirse al canal de Android Legacy Es obligatorio suscribirse a los dos canales androides El segundo requisito tienen que darle like a este video El tercero comentar aquí abajo Y el cuarto requisito es compartir todos estos videos en sus diferentes redes sociales Para que tengan muchas más probabilidades de ganar Así que bueno androides como siempre los pasos van a estar detallados aquí abajo en la descripción Y bueno androides una vez hecho todo esto ahora si pasemos a ver este fantástico título para nuestros móviles Android Así que vamos a ello Uy 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 ya está ahí empezando androides Vean ese apartado visual que de verdad se lo ve bastante bastante bien Están pasando unas pequeñas escenas de ahí un mundo Pero bueno vamos a darle aquí en continuar rápidamente Perfecto ya acaba de comenzar Y vean eso Uy 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 está una persecución por ahí a lo bien Que son esos unos arcángeles que es esa vaina loco Wow Y se está pegando durísimo Ok es una guerrera también Si es una guerrera peleándose contra otro man Ahí está un cuernudo Dale duro dale duro hija mía Uy 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 Está un poquito Mal herida ahí si Y este man se la va a descontar Pero vean esas gráficas que súper bien cuidadas Wow Una explosión por ahí Y vean ahí está uno de esos tochos también gigantescos Venga ahí está un dragoncete Esto se va a poner pero bien ardiente Wow Que pleno que está esa intro androides Y los gráficos Unreal Engine 4 androides Prácticamente el motor gráfico que utilizan Algunos de los mejores títulos de consola Así que bueno Vamos a ver que comienza esto rápidamente El juego también tenía que mencionarles que está en Japo Chino Así que bueno Como siempre el link les voy a dejar aquí abajito en la descripción Para que ustedes también lo prueben Vean esos gráficos Que calidad de gráficos más impecable La jugabilidad también está bastante bien Hasta ahora Vamos a ver Aquí están unos demonios Vamos a darle así Bien dado Bien dado estos demonios Estos cuernudos con alas Vamos a darles Vénganse Vénganse hijos míos También tenemos habilidades especiales Vamos a ver Ahí me dice una especie de campo O algo así Tenemos cuatro habilidades especiales Y también tenemos unas alas En la parte inferior derecha El joystick también está ahí En la parte izquierda Y esto de aquí ¿Para qué? Para ir en modo automático Ok No pasa nada Vamos a irnos al modo manual Así para destruirlos A nuestro gusto Y vénganse Wow No noto ningún ralentizamiento Y eso está de lujo Está fantástico Uy Ahí está el dragón Ahí está el dragón chicos Y está también peleando Con todo estamos dándole Con todo estamos dándole Así que venga Vamos a utilizar esta habilidad por aquí Vamos a ver Que se recargue Que se recargue La de aquí ya la tenemos Ahí está Un pequeño espadazo Lo bien Y ya tenemos aquí Este es para hacer una especie de escudo Perfecto Y aguanta Aguantamos por algunos segundos esto Nos damos la vueltita Y le vamos a dar Justo por acá Por el pechamen Quiero darle a este dragón Vamos ahí Vean eso Uy 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 Vamos hija mía Entre todos le podemos dar De baja a este dragón Y ahí como que Están también Arqueros Está de todo ahí Y esos también Esos tochos Esos gigantescos Demonios que aparecían Estaban fantásticos Wow Venga hijo mío Cuidado Esquiva eso La protege Perfecto O si no Ahí quedaba Pero bien asado el man Ella como que es la más dura En serio Como que es la más dura De todos Uy 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 Está cabreado Está cabreado ¿Qué vas a hacer papu? ¿Se abrió? ¿Se está abriendo el infierno? Uy 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 Están bajando algunas almas En pena Y ese dragón Quiere escaparse ¿No? Infeliz No te va a salir Tan barata la comida ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Qué es esa vaina? Parece que los está descontando ¿Los está congelando? ¿O qué es eso? Se los está llevando Uy 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 Androides Wow Comenzamos fuerte Con esa intro Súper épica Ya vieron Los gráficos Está de lujo Que estuviera Totalmente en español O por lo menos en inglés Sería un éxito Así súper súper Acertado Pero bueno chicos Ahí estamos Está peleando un poquito Entre los dos Vamos a ver Ok Podemos escoger jugar Con cualquiera De los dos personajes Al parecer Aquí está este man Vamos a ver Escogemos también aquí A esta guerrerita Ok Vamos a irnos Con la guerrera Perfecto Le vamos a dar aquí Ahí está nuestra guerrera ¿Podemos personalizarla? No me digas ¿En serio? Wow Está súper completo Esto Vamos Una rubiecita Ok Este color Le queda mucho más A ella El rasgo facial Vamos a ver Ahí le queda Pero como si fuera Una diosa De esas Elficas Que bueno Que está esto A ver Aquí era el peinado Creo que este Le queda mejor ¿No es cierto? Aunque este También está bastante Chulo Pero bueno Vamos a irnos Con esta de aquí Nada más chicos Vamos a irnos Con esta Y le damos En continuar Rápidamente Perfecto Ahí tenemos ¿Podemos irnos Con alguna otra? Ok También podemos Escoger la clase De guerrera Que podemos Irnos a las batallas Esta de aquí También está Bastante chula ¿Para qué también? Está bastante cuidadita Pero tiene dos espadas Este de aquí Tiene una especie Que utiliza magia Ok Tiene ahí su pequeño Báculo Este de aquí Ok Este es un poquito Más Ataque a melee También ahí tiene Sus respectivas Armas Y este de aquí Es una arquera Vamos a irnos Con la primera Me gusta un ataque Así también Cuerpo a cuerpo Con espadas Y escudos Aquí podemos poner Nuestro nickname Vamos a poner Apocalipsis Y le damos En realizado Rápidamente Ahorita si le damos En continuar Y aquí ya tenemos Androides Perfecto Vamos a ver Le damos aquí Y nos vamos A la primera isla Perfecto Nos vamos aquí Le damos en esto Perfecto Y ahorita si le damos En tres Esta vaina Para irnos a la primera Misión Androides Así que vamos a ello Uy 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 Vean eso Están de lujo Estos gráficos Están de lujo Papus Venga Le damos esto así A omitir Rápidamente No quiero irme Con modo automático Quiero apreciar Estos gráficos Que están de lujo Ahí si para una miniatura Ahí si Androides Cae super bien Esto en serio Voy Creo que algo así Sería la miniatura De este video Que está de lujo Wow Está super de lujo Ahí si Vamos a hacer La pequeña miniatura Ahí si Perfecto Y nos vamos Androides Nos vamos a esta partecita Esto cerramos Tranquilamente Y esto que es Vamos a ver Aquí cogemos esta Florecita Que es esa vaina Para algo tiene que servir Y son una especie Y son una especie de presas Cuidado Ahí están estos manes De garrote Venga Toma Maldito engendro Vamos a ver Aquí están otros más Vamos a utilizar una habilidad especial Y listo Nos descontamos Fácilmente a esos Vamos a coger esto de aquí Que se ponga a Darle un poquito A la pala Y vamos a darnos La vueltita Venga Los descontamos Rapidito estos Ya está Y acá está otro Ve ese tremendo Ogro Wow Uy 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 Tremendo Ogro que está ahí Y está cabreado Con lo primero Que se encuentre Se va a pegar O sea con nosotros Nos vamos a dar La vueltita Tratando de evadir Los ataques Perfecto Ya tengo la habilidad especial Venga Ya está El logro también salto No justo creo que salto Pero ahí está Dado el viranóides Perfecto Como aguantan también Ahí los enemigos Pero poco a poco También se va a ir complicando Más la situación Vamos a darle aquí En pasar estas escenas Rápidamente Para ver si nos vamos A otra misión Perfecto Y ahí está Una guerrerita Destruyendo una caja Creo que nos van a dar Alguna pequeña recompensa Aquí Una carta Perfecto Hemos desbloqueado Otro personaje Creo Y ahorita si vamos Directamente A otra nueva misión Androides Uy uy Vamos a ello Fabri Y viajan rapidito Estas manes Perfecto Llegamos hacia ello Listo Vamos a darle aquí Ahí estaba Por última vez Ese man Aquí están otros engendros Vamos a darles de baja Rapidito Y aquí está otra vuelta Aquí ya tenemos A nuestra guerrera Pero al parecer Venga ahí se está restableciendo Cogió unas fresitas También ella Pasamos el puentecito Y aquí está Otro de estos orcos Pequeñitos Otro por acá Y no aprenden Estos manes Siguen apareciendo Acá también está Algo para conseguir Vamos a talar Este pequeño arbolito Para conseguir recursos Perfecto Y aquí está De este ogro Este gigantesco Vamos a ver Si es que le damos De baja también A este otro Venga Que pasa compañero Tienes algo que decirme Vamos a ver Le damos este de aquí Este también de acá Perfecto Vengase Vengase hijo mío Toma Tenga Eso cuidado Nos damos la vueltita Nos damos Y estas alas de aquí Vean eso What's up Fue eso Loco Esa habilidad especial También estuvo De lujo Con esas alas Que le presioné Justo ahí Como que se hace La velocidad del rayo Y lo ataca Ahí al compañero Ogro Que buena que está Vamos a ver Uy esto está Pero fantástico Estos gráficos De verdad que se nota Muy bien Cuidados La jugabilidad Todo Me voy a quitar Este modo manual Perfecto Me voy a quitar Este modo manual Le damos ahorita De baja A todas estas oleadas De orcos Que están apareciéndonos Ok Voy a ver esto De aquí Cámara 2 Es un poquito Más alejada Vean esa perspectiva Perfecto Como te acomodes Es aquí O la de acá Que es un poquito Más de cerca La acción Esta creo que me Agrada también Bastante Uy Creo que falta Por acá tenemos Que irnos Por acá tenemos Que irnos Aquí tenemos que Destruir esta vuelta Vamos a ver Coger estas cositas Recursos Ya saben Y ahorita Si que si Por aquí tenemos Que irnos Aquí están Más sogros Vamos a ver Cambiamos de cámara Solo para un poquito Más la perspectiva Perfecto Y por si acaso Está alguien por ahí El arbolito Lo talamos Y la otra oleada De orcos También está por allí Ya son orcos Un poquito más grandes Y más cortachones Venga Uy cuidado Están cabreados Venga ya está cracks Que pasó Acabó la locura No vamos a ver Otro orco Por acá arriba Venga este También está cabreadísimo Y este ya lanza Ataques especiales A distancia Ojo cuidado Vamos a ver Que tienes poderes Tú también hijo mío Vamos a ver Le bajamos rapidito Y me gustaría irme Con las alas Vamos a ver Ahí están La habilidad especial De esta guerrera Como que con esas alas Le lanza O creo que utiliza La otra guerrera Nuestra compañera Es la que lanza Ese ataque Ok 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 Está de lujo Esto entre las dos Se van acolitando Creo que voy a hacer Otra misión más Solo por Que de verdad Uno de los mejores títulos Que he tenido la posibilidad De probar En tanto jugabilidad Como apartado visual Wow de lujo También lo que es El apartado de sonido Está muy bien pulido Te hace adentrar Bastante en el juego Ahorita estamos En una especie De aldeas Ojo cuidado Venga ya está ahí cargando Damos aquí En pasar rápidamente Quito esto Que es automático Y le damos Perfecto Ahorita ya son Algunas guerreras Que nos aparecen Con Conjuntamente También con otros soldados Por ahí Perfecto Cogimos el recurso Y aquí está el otro Que pasa compañero Vamos a matarlo Venga Venga vamos Vamos Dale duro Dale duro La habilidad especial Cada vez se van Haciendo más fuertes Aquí estamos un poquito Más alejados Pero creo que Con esta se funciona Mucho mejor la vuelta Con esta cámara Como que funciona Mucho mejor esto Vamos Venga Tú puedes hija mía Tú puedes Estas no te hacen Pero no te llegan Y a todos los talones Vamos Eso ya está Ahí estamos Perfecto Ahorita cogemos Este de acá Esta plantita La vamos a coger Que la coja mi compañerita Y nos vamos por acá Uy uy Por aquí si me gustaría Hacer otra miniatura Por si acaso Y escoger la mejor androides Porque esto está Prácticamente de lujo Wow Listo Ya tenemos otra posible miniatura Cerramos esto Perfecto Y nos vamos Por aquí encimita Está esta vuelta Uy Y esa vuelta Uy 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 Ojo cuidado Que soy un guerrero De estos especiales Vamos a ver Que pasa Que tan especial eres Hijo mío Vamos a ver Si es que le damos De baja rapidito Entre las dos chicuelas Le tienen que descontar Rapidito esta especie De Thor Venga Vamos maldito Thor Ahorita si ponemos El escudo Para que nos Ponga un poquito De protección Mientras le damos De baja Ahí está Última Navajazo Lo bien de la chicuela Ja ja Que bien que está Este juego androides De verdad Como que es uno De los mejores títulos Que he tenido La posibilidad de probar Con este estilo Con esta acción Con estas gráficas Sinceramente Wow Está de lujo Está de lujo No pensé que fuera Tan bueno el título Me quedó encantado Capaz que lo dejo Instalado en el móvil Así que bueno androides Vamos dejando El video hasta aquí Vamos a irnos Con las pequeñas Conclusiones finales De verdad De verdad el juego Como que me ha gustado Demasiado Tiene gráficas buenas También la jugabilidad No sentí que me dio Ningún lag En todo el juego Y ese es un punto Muy pero muy A destacar También en cuanto a lo que Se diría a los personajes Como ven Podemos ir desbloqueando Nuevos personajes Que nos van a ir acompañando A lo largo de las misiones Nos van a estar ayudando Como todo buen RPG Que se respeta Claro que vamos a poder Mejorar a nuestros guerreros Conseguir nuevas armas Nuevas armaduras También vamos a poder Ir desbloqueando Nuevos niveles Una gran cantidad de niveles En diferentes mundos En diferentes Te diría islas Que estaban ahí en el mapa Bueno amigos Como único punto negativo Que le ha encontrado Al juego Es que de verdad No está todavía Actualizado en idioma español O por lo menos En idioma inglés Que actualizaran En el idioma inglés Por lo menos Sería el éxito Para darle seguimiento A la historia Todos los demás apartados Como que están Super bien cuidados Muy bien pulidos Estupendas gráficas Como les comento De consolas Prácticamente El mismo motor gráfico Unreal Engine 4 Utilizan aquí Para mover estas potentes gráficas Así que bueno chicos De verdad No me quejo Es un título Bastante bastante bueno Así que todavía No está disponible En la Play Store Para la mayoría De países del mundo Como siempre Aquí abajito Les voy a dejar El respectivo link Para que todos ustedes Lo descarguen De manera sencilla De sus móviles Android Así que bueno chicos Agradecería que reventaran El botón de likes A este video Que no revienten A likes A este estupendo video Y bueno chicos Ahora sin más que decir Me despido No olviden participar En el sorteo De los 50 spinners Para todos ustedes Como siempre Los requisitos Van a estar aquí abajo En la descripción Cuycen mucho androides Y nos vemos el día de mañana Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!